Becas de alojamiento en hogares estudiantiles en Colonia de Montevideo. Hay 100 lugares disponibles. No te duermas. Podés inscribirte y agendarte en colonia.gub.uy Un programa del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud. Creciendo siempre. Colonia Departamento. Obra de todos. Intendencia de Colonia. Diciéndoles que este fin de semana en Piriápolis estuvo realizando un importante evento de beach volley femenino donde estuvo participando chicas de aquí de la ciudad de Tararina. El evento se realizó en La Rinconada allí en el balneario de Piriápolis y contó con la participación de equipos de diferentes puntos del país donde Tararina logró el primer puesto en lo que fue la Copa de Plata. Estuvimos presentes y dialogamos una vez que había finalizado el torneo con Verónica Martínez, quien era la capitana de este equipo, y Ana Macarita. Muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Ya hace seis años que venimos acá al campeonato con la chiquilina de Club Tararina. Y la verdad que sí, que estamos muy contentas por este trofeo. Bueno, Verónica, más allá de las amenazas del tiempo, se pudo cumplir con todos los partidos. Por suerte nos dejó justito, porque ya está tronando y justo terminó la final, así que justito, imposible, mejor imposible. Se trajeron una hinchada aparte. Tenemos una buena hinchada, después le vas a tener que hacer un paneo. Sí, sí, tenemos una buena hinchada. Ahora la final se escuchó bastante. Bueno, uno ve que desde chica prácticamente juegan junto al voleibol. La verdad que sí, arrancamos todas más o menos los doce años, once, doce años. Y bueno, ahora ya con los niños acá y con toda la familia. Bueno, el nivel que encontraron fue superior a años anteriores. No, la verdad que más o menos similar todos los años, sí. Este año por la lluvia hubo un poco menos de equipo, pero siempre más o menos el mismo nivel, sí. Bueno, y ahora se viene el premio. ¿Qué me decían es dar una vueltita a la banana aquí en Periópolis? Vamos a ver si viene la vuelta a la banana, porque es un clásico. Suponemos que va a ser el premio. Bueno, Chiquilina, disfrutarlo y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Relacionado con el plantel de las chicas de Tararira, el mismo estuvo integrado, como decíamos, por Verónica Martínez, que fue la capitana, Ana Macariter, Pilar Yorzin, Valentina Miranda, Agustina González, Agustina Rodríguez y Cintia Quintana. Desde aquí entonces las felicitaciones para este plantel de las chicas del Club Tararira.